Música De eso que alguno se ha de casualidad Yo prefiero llamar mi destino La nación de aire, cara o luz De eso que mi amor era el higuesto Con solo una mirada Yo perdí que me quería Que se pegó de mí Que se pegó de mí Y pienso en ti Y en todas las maneras que serán feliz Y en el que me desvuelto Con el que a ti Me dirás y no vas a ser duro Me dirás de mi pueblo Me pasaré en ti Y en todas las maneras que serán feliz Aún en tus besos y con tu corazón Conoces más grande del universo Y vive en el universo Aunque el cielo se mueve a ti Un amor y el alma Y en todas las maneras que serán feliz Y cuando tienes que enseñarte Y si no olvides que piensas en tu agrega Que el amor nos ponen a prueba Porque la gana, la vida y el malar que eres mío Abazamos del dinero y el tiempo me abrigo Y pienso en ti, que el amor me amará en la vida Que así que eres lo justo, no creo que a ti Me viva sin no ser duro, vivir es repuntivo No creo que a ti, que el amor me amará en la vida Y el amor me amará en la vida Las años, los besos y los corazón Y las cruces de la vida y el universo Vivir en el tiempo, no me quiero ser pura Vivir en el tiempo, no creo que a ti No creo que a ti, que el amor me amará en la vida Y en la vida y el amor me amará en la vida No te puedo regresar en ti, sí Y en todas las maneras que no me voy a sentir La dueña de tu pecho en mi corazón No te muestras más de un rey en mi palazón Y grito a ti, me aseguro que siento seguro de ti ¡Gracias por ver el video!